¡Hey yo, hey yo, hey yo! ¡Dale, dale, dale! ¿Estás ready? Sí ¡Soren! ¡Gi! ¡Persen! ¡Trap it, baby! Empiezo poniéndole empeño Un público tan grande pero pues es tan pequeño ¡Vengo a hacerle daño! ¡Kaiser, hablas todo sobre España! ¡Me parece muy extraño! ¡Yeah! No supiste manejar la meta No supiste manejar la métrica y ya no contaste En serio, ya perdiste, vete Como siempre voy a matar este paquete Hijo de puta, te voy a tratar aquí como un choquete Como un choquete Pero la gente no te oye Yo soy un paquete porque vengo pa' que te folle La guerra se separa Te doy por el culo para que apriete ya la cara Te voy a dejar opciones Son todos los santos porque hoy gana aquí por mis santos cojones Chefe, voy a maltratar a este puto fantoche Pene pequeño y me lo chupó toda la puta noche ¿Qué estás hablando? Aquí todas te las devuelvo Te voy a dejar y... La guerra se separa Te doy por el culo para que apriete ya la cara Te voy a dejar opciones Son todos los santos porque hoy gana aquí por mis santos cojones Chefe, voy a maltratar a este puto fantoche Pene pequeño y me lo chupó toda la puta noche ¿Qué estás hablando? Aquí todas te las devuelvo Te voy a dejar imbécil desnudo Y en el desierto En serio, rapeando Vengo y lo controlo Me lo chupó toda la noche Quizá costillas se las chupas solo Rapeando Me viene del gancho Su influencia soy yo Y de rock and roll le gusta Marilyn Manson Marilyn Manson le gustará a tu puta madre Ganarme a mí en la batalla de España Espera que me cuadre Mientras tanto, como siempre, ritmo en las instrumentales Tiene que ganar tirando estúpidos chistecitos locales Misteritas locales Ah, no vengo de Asís ¿Qué más me da? Me la suda Donde venga del país Y te la digo así En serio, queda ser ridículo No se mide en la localidad Sino el flow, el ingenio y los testículos ¿Cuáles testículos? Tú no tienes desas en el vecindario Yo soy el que representa Testículos, serio, varios En serio, como siempre, yo vengo Este es un microbio Habla de mierda, puras trompas de farlopio Tropas de farlopio Mira, descoloca El colombiano habla de farlopio Y su novia la farlopa Me la suda Mira, menuda inopia Le voy a meter una follada Que se va a convertir en puta mafobia ¿Sí, qué? Yo soy clásico así Como lo hacen los maires Tirando chistes Que solo va a entender el raide Este cuevón no entiende Que le cambio el destino Si no sabes contar La mayoría son latinos Todos son latinos, en serio Están que atento Con el discrón no sabes Tener el viento Le encajo entre bombo y caja El jurado también es la mayoría latina Así que soy yo el que está en desventaja Ey yo, ey yo, ey yo Silla y verse Pulo mamán Ponme otra base Oh Yeah Yeah Las hijos de puta Yo, yo Bien, 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 bien Como siempre vengo Me tiran mierda y no me morí Le voy a marcar la vida Más que su puto tribal maorí Hago lo que sea Mientras tanto en el lenguaje Yo ya me cagué en todos Y me vine con un pasaje Yo, yo estoy rapeando Para hacerlo guapo Es despreciable Inmemorable Mejorable Normal, caray Alocuadra Normal que esto tiene Y se sale Dice que él viene a cagarla Yo vengo a cagarme En su puta madre Yo, como siempre En la madre Yo soy el rey Tú sabes bien No todos lo persiguen En el face Este cabrón no entiende bien Qué es lo que hace Tiene que arrodillarse Porque rapea Y sabe que soy un rey ¿Saben quién es un rey? En serio Hoy se lía ¿Me hablas de rey? Aquí pasamos de la puta monarquía Ahora lo entiendo Le fallo a él la primera Él es el rey Yo soy quien le va a fracturar La puta cadena ¿Cuál, cuál, cuál? Lo dicen mi puta mierda Hoy con puta de rimas Te voy a partir las piernas En serio Este cabrón Diz que representa España Pero esa lírica de mierda Dizquila Nunca daña No daña Tampoco me hace daño Estoy haciéndolo guapo Y parezco un ermitaño Hostia No me lo creo La versión colombiana De Abraham Mateo Abraham Mateo Sé que lo gano Tú sabes bien Que ahora Tú pudo cada vez profano Yo no sé Este destino mató Este es Inver Pero él invirtió El destino Fuck you Hace juegos con el Inver Yo traigo en el rap La ciencia ficción De Steven Spielberg Estoy haciéndolo guapo En la tarina Oye güey Es Inver Inversión latina Inver como siempre Este es un paquete Steven Spielberg Viquila Y aquí está Ete Este cabrón Sabes no tiene El fucking léxico Lo voy a mandar Pa' su puto Va a ir parapléjico En serio Su freestyle amenaza Yo soy este Te agarras la joya Y dices Mi casa Esta mierda ya le pegas Oye Porque mis cojones Vienen de otro planeta De otro planeta No lo creo No lo tienes Mientras tanto El cinquila Cuando rapeas Entretiene Te voy a trocar Como un tío Voy a secuestrar Tu cabeza cabrón Y pago por ser reyes Bueno 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 bueno